En el Parlamento le damos la palabra al Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política. Primero les doy la más cordial bienvenida. Bueno, esto es una experiencia que ustedes hoy inician, que nunca van a olvidar en su vida, porque ustedes están sentados en el lugar de los senadores y las senadoras de la República. Este es el pleno formado y normalmente no se presta, porque es muy protocolado, es muy formal. Pero como su director de la Escuela de Derecho, Raúl, y el jefe de la División de Estudios de Pusgrado, Armando Soto, son influyentes en el Senado, porque también yo soy maestro de la UNAM, les pudimos hacer este espacio para que todo el día aquí puedan estar deliberando, debatiendo, conversando, enseñándose a lo que es el Parlamento mexicano y lo que es el Congreso en una de sus cámaras. Ustedes han sido seleccionados como miembros del Parlamento Juvenil UNAM 2019. Deben de sentirse muy orgullosos de ser parte de este esfuerzo, de esta experiencia, que les pido a todos, la gocen, la disfruten, aprendan intensamente lo que aquí les vamos a enseñar. Tienen todo el servicio parlamentario a su disposición. Entonces, está el doctor Garita. El doctor Garita, el doctor Garita está ahí atrás. Él es el jefe de todo el servicio parlamentario, entonces estará hoy respaldando. Y tiene su gente para que les digan cómo usar los micrófonos, cómo manejarse. Va a ver, ustedes tienen una pantalla ahí enfrente. En esa pantalla tiene internet, tiene la Gaceta Parlamentaria, tiene los puntos de acuerdo de acuerdo que discutimos, tiene las iniciativas de ley que discutimos. Y a un lado tiene el micrófono, y ese es el sistema de votación. El que tiene ustedes ahí su sistema de votación no tiene en los dedos la huella de los senadores. Solo pueden acceder los senadores a la huella que tienen ustedes a un lado. Entonces, es una cámara ya muy profesional, con un servicio civil de carrera. Tenemos personal muy calificado en el Senado de la República. Y por eso ahora nos da mucho gusto que estén todos ustedes aquí. Les están dando un libro, no sé cuál les tocó. Este, por lo que ya va a la tercera edición, este fue el primero. El acceso a las mujeres a la justicia. Este, que es desafíos, habla sobre el Senado de la República. Y otro de China, que también escribí. Los tres son de mi autoría y es un regalo de su servidor. También les van a entregar, a manera de simbolismo, y para que recuerden este día, un pin. Ustedes vean a los senadores normalmente y senadoras, traen en su solapa un pin, que es el que los identifica con los senadores para ingresar al salón de sesiones, para ingresar a las comisiones, para ingresar a las reuniones formales y oficiales del Senado. Les pido también que les entreguen a cada uno, aparte del libro, un pin, no sé si ya lo tengan, ya lo están entregando. Entonces, se lo pueden, es para ustedes, ¿y alguna otra libreta que les hayamos preparado? Bueno, el reglamento que lo tienen ahí ustedes, para cada uno de los escaños, hay un reglamento para la discusión. Hoy, normalmente, estos parlamentos que desarrollamos, parlamentos juveniles, duran tres días, normalmente. Hoy vamos a votar en un solo día, pero normalmente llegan de todo el país, hoy solo son de la UNAM, pero normalmente vienen viernes, el sábado y el domingo, y los tres días trabajan en debate y en deliberación jóvenes de todo el país. Hoy no, hoy solo tenemos un día, lo habíamos acordado así con Kevin y con un grupo de jóvenes que seleccionaron este equipo. Y le he pedido al director, a Raúl, que podamos instrumentar estos parlamentos juveniles con más alumnos de la UNAM, de otras universidades, para que esta experiencia pueda a ustedes servirles. Entonces, esto puede despertar vocaciones, es una experiencia extraordinaria y deseo que todos la aprovechen y la disfruten de manera integral. Voy a proceder. El primer acto que se realiza cuando se inicia una nueva legislatura es la toma de protesta. Vamos a hacer todo de tal suerte que sea un propósito formal. Les voy a tomar la protesta como miembros del Parlamento Juvenil UNAM 2019. Todos se levantan, los que quieran con la mano derecha pueden tomar la protesta, y las que quieran con la mano izquierda pueden tomar la mano izquierda como quieran. Es un asunto de referencia política. La Constitución dice si debe de ser con la mano derecha o con la mano izquierda. Como yo soy de izquierda, siempre que tomo protesta, tomo con la izquierda. Ya es tomado protesta muchas veces, es decir, tres veces senador, tomo con la izquierda. Tres veces diputado, tomo con la izquierda. Gobernador, tomo con la izquierda. Jefe delegacional, con la izquierda. Pero cada quien puede hacer lo que crea conveniente en la libertad parlamentaria. También les voy a entregar de la Junta de Coordinación Política esta libreta. También quiero que la conserven como un recuerdo de este Parlamento. Es una agenda de la Junta de Coordinación Política que dice Parlamento. Entonces, también les van a entregar una a cada uno. Se las pueden entregar también. Esta libreta que ya tienen, apenas lo van a entregar. También conservenla como un recuerdo de este día. Entonces, vamos a, si les parece bien, el primer evento para iniciar trabajos. Es su toma de protesta. Y después hablará Kevin. Y después hablará el director. Y yo cerraré, aunque ya me adelanté en el mensaje. Entonces, si les parece bien, pongámonos de pie todos y todas. Jóvenes parlamentarios, integrantes de este Parlamento Juvenil, UNAM 2019, les pregunto, protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representantes del Parlamento Juvenil 2019 de la UNAM. Observando y respetando la Constitución, las leyes que de ella emanan. Luchar siempre por la prosperidad y el bienestar de la sociedad, de la nación, de la UNAM. Y velar siempre por la unidad estudiantil. Si así lo hicieren, la patria, nuestra alma mater, la sociedad, se los va a premiar. Si no lo hacen, todos se los vamos a demandar. Enhorabuena. ¡Goya, universidad! Buenas tardes, querido senador, doctor Ricardo Monreal Ávila, muchas gracias por todo su apoyo. Al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director de nuestra amada Facultad de Derecho. Al doctor Soto Flores, quien está aquí acompañándonos, muchas gracias. Y a todos los miembros del Presidium, que son parte de nuestro equipo de trabajo de Unámonos Derecho. Muchas gracias a todos. Como representante de mis compañeras, de mis compañeros, hoy tengo el gusto de poder hablar en nombre de cada uno y cada una de ustedes. Bien lo decía don Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Quiero empezar por reconocer su participación, su empeño, su dedicación a este Parlamento Unámonos Derecho. Yo sé que hoy cerramos semestre en la Universidad Nacional y que todos estamos corriendo con exámenes, en fin, y que a pesar de todo hoy están aquí 64 mujeres y 64 hombres, todos y todos y todas de la Facultad de Derecho de la UNAM, la mejor en Latinoamérica, la mejor en nuestro país. Durante la planeación de este Parlamento tomamos la decisión de conformar de manera paritaria, debido a que conformamos un comité de género en la Facultad de Derecho de la UNAM presidido por nuestra compañera Mariana Gutiérrez. Se implementó derivada de una acción afirmativa y porque no podemos ser omisos ante la grave situación de violencia de género que se vive en la UNAM y que se vive en todo el territorio nacional. Y por esa razón también tenemos que unir esfuerzos, tenemos que ser fieles defensores enérgicos de las mejores causas nacionales, que son las que abandera nuestra universidad. Nuestra universidad, nuestra facultad y México nos necesitan menos desigualdades sociales, se erradique la violencia, pero en particular erradiquemos la violencia de género. Y desde aquí hacer un exhorto a unirnos todas y todos desde nuestras trincheras para juntos decir no más violencia de género ni en la UNAM ni en México, erradiquemos juntos la violencia violencia de género. Quiero agradecer el apoyo de la licenciada también Cristal Pelayo Rodríguez, quien por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero que sin su apoyo este parlamento no hubiera podido ser posible, a todo el apoyo de logística, de servicios parlamentarios. Desde aquí le mandamos un abrazo a la licenciada Cristal, la queremos mucho y la agradecemos y estamos siempre agradecidos con ella por todo su trabajo, por todo su esfuerzo. Quiero agradecer también a los consejeros universitarios, Hendrik Ortega, Mike Macías, quienes han estado también al pie del cañón con nosotros. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Parlamentarias y parlamentarios, sean siempre defensores enérgicos de los derechos humanos. Insistamos siempre en la defensa plena y en la aplicación de nuestras garantías constitucionales y que viva la Universidad Nacional Autónoma de México, viva la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Ahora le pediremos que haga uso de la palabra al doctor Raúl Contreras, director de la Escuela de Derecho de la UNAM. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la mesa directiva, como se dice en las prácticas parlamentarias, muy destacados legisladores, integrantes de este Parlamento Juvenil UNAM, de esta legislatura jurídico-universitaria de la Facultad de Derecho. Le comentaba al senador Ricardo Monreal que ha hecho que este momento sea uno de los más felices de mis días al frente de la dirección de la Facultad de Derecho. Porque sin haberlo pensado, sin haberlo planeado, hoy se conjuntan una serie de circunstancias muy gratas, muy importantes, que me llenan de orgullo y que me llenan de esperanza. Primero que nada, déjenme darle las gracias expresamente a Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal y el doctor Armando Soto Flores fuimos compañeros hace algunos ayeres, ya no les digo cuántos para que no le calculen, en la División de Estudios de Podrado de la Universidad. Y acabo de anotar que la próxima vez que tenga que tomar la protesta lo voy a hacer con la izquierda, para ver si me da la misma suerte que le ha dado él de tantos cargos y tantas legislaturas. Ya me di cuenta que ese era el truco que no estaba usando. Y déjenme explicarles por qué es un momento muy grande. Primero, porque he dicho siempre que el prestigio de la Facultad de Derecho en los últimos tres años ha sido reconocido por las encuestadoras internacionales, en las cuales la universidad no participa y no le mete un centavo, sino que son elaboradas desde Inglaterra. La Facultad de Derecho de la UNAM está catalogada, ranqueada, como se maldice en este anglicismo, como la más importante del mundo de la hispana. No lo dicen los ranques porque solamente nos ubican como la primera en Latinoamérica, pero cuando comparamos el desarrollo que tienen las universidades españolas y las portuguesas en esos mismos estudios de opinión, la Facultad de Derecho puede sentirse muy reconocida de ser considerada la más importante del mundo de la hispana. Y esto básicamente se debe a dos pilares que yo he tratado siempre de destacar. Primero, al gran prestigio de los profesores que hay a lo largo de los años pasados a formar a los juristas. Y segunda, por el éxito de sus egresados. Hoy, la figura de Ricardo Mundial engloba las dos cosas. A pesar del enorme trabajo y responsabilidad que tiene de dirigir la Cámara Alta de la República, se da tiempo para ir a su universidad a devolverle mucho de lo que recibió y a formar jóvenes en nuestra maestría. Y al mismo tiempo, porque es uno de los egresados que ha tenido una trayectoria política impresionante y que siempre lo ha hecho con un gran decoro, con una dignidad que hace que quienes son sus amigos y compañeros siempre los estén tan orgullosos de haber sido sus compañeros de banca y de contarlo entre los egresados, distinguirlo desde la facultad. La segunda cosa por la que nos sentimos muy contentos es porque en el nuevo plan de estudios y en la nueva forma de educar que tiene la facultad de Derecho y que precisamente por eso nos ubica en los ramas, es que contamos con el plan de estudios que algunos de ustedes o a la mayoría de ustedes todavía no les aplicó, más moderno también del mundo a la hispana, en donde hemos modificado muchas cosas y ustedes las están empezando a recibir, porque hoy más que nunca es difícil formar abogados, licenciados en Derecho y sobre todo juristas que son a los que aspiramos a formar en un abogado. Primera, pues porque ya el paso del tiempo nos demuestra que los estudios tradicionales que se hacían han quedado muy atrás. Aquellos grandes tratados de 600 o 800 páginas son parte de la historia constitucional y parte de la historia del Derecho, porque si ahora no quisiera hacer un tratado de esos, a la hora de terminarlo ya estaría obsoleto en muchos de sus... Hoy tenemos que enseñarles a ustedes que lo único seguro de lo que les enseñamos el día de hoy es que va a cambiar. Y que ustedes tienen que tener una posición autodidacta, nosotros les tenemos que enseñar de dónde tienen que aprobar el procedimiento, de dónde tienen ustedes que estarse actualizando y tendrán que estudiar Derecho hasta que la muerte los separe. No se puede decir que uno es abogado o jurista si se deja de estudiar. La otra es que enseñar Derecho ahora es mucho más que enseñar lo que dice la ley. Nosotros tenemos que enseñarlos a que estudien convencionalidad, tratados internacionales. Tenemos que enseñarlos a que conozcan la Constitución, a que sepan consultar jurisprudencia, a que lean las leyes federales, a que estudien las leyes de la Ciudad de México y de los otros 31 estados y también a que estudien Derecho Indígena. Ya es una materia obligatoria en el nuevo plan el derecho indígena, quienes todavía lo pueden estudiar como optativa, no dejen de hacerlo, porque el 10 por ciento de la población mexicana tiene esa característica y una reforma desde el 2001 había quedado ahí olvidada y no se impartía Derecho Indígena en la Universidad Nacional. Hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos de que los tenemos que formar en este enorme universo de generación de derecho. Así que venir hoy al recinto del Pleno del Senado, que nos es facilitado gracias a que la UNAM tiene la relación con el presidente del grupo parlamentario mayoritario y el presidente de la Junta de Coordinación Política y nos presta el Pleno del Senado como si fuera una de las aulas de la universidad, es algo que pocas instituciones pueden presumirlo. Hoy ustedes van a tener un entrenamiento práctico de lo que es el uso de la oralidad, de lo que es el uso de la argumentación jurídica, lo que es la discusión de las ideas, lo que es la tolerancia a la diversidad de pensamiento y tratar de pensar y hacer este ejercicio, háganlo con la mayor imaginación. Yo me quiero quedar con lo que Kevin dijo en la tribuna de que hay que erradicar la violencia de género. Ayer hicimos un planteamiento fuerte en las redes porque no lo dije, pero fíjense ustedes que en estos tres años y medio la mitad de los casos de violencia de género no son cometidas por profesores, sino por alumnos. Es una cultura que tenemos que erradicar, una cultura de la igualdad y del respeto entre todos, una cultura de tolerancia, una cultura del respeto al otro que ustedes tendrán que ayudarnos a cambiar. Nos cuesta mucho trabajo porque es algo que culturalmente está arraigado y es mucho más fácil cambiar una ley con todo y lo que el senador tiene que batallar para los consensos que cambiar la realidad y cambiar una cultura. Así que debatan, discútanlo, saquen esos temas que ustedes traen ahí metidos en la cabeza, lo que han padecido, lo que piensan, lo que han visto en la televisión, confróntenlo. Y sería de una gran utilidad, independientemente de las conclusiones que le entreguen al Senado del trabajo de ustedes, que al director de la facultad le entreguen alguna lista de conclusiones, de coincidencias, de sugerencias de lo que debiera ser la política de la facultad de Derecho en materia del combate a la violencia de género. Eso creo que pudiera ser además un ejercicio adicional que hoy, tomando en cuenta lo que les dijo Kevin, quisiera pedirles a ustedes. Miren ustedes, para concluir, decirles algo. Desde los años 80, cuando hubo las grandes crisis internacionales y en México hicieron crisis, varias políticas públicas que llevaron a México a problemas, que fue precisamente en los años en que Ricardo, Armando y yo estudiábamos, en donde era imposible que las familias de clase media y menos favorecidas pudieran pensar en mandar un hijo al extranjero, era imposible. Las devaluaciones del peso eran brutales y nadie podía adquirir un compromiso para irse a estudiar al extranjero. Y gracias a la UNAM tuvimos abiertas las aulas de esa división de estudios de posgrado y el doctor Raúl Cervantes Ahumada generó una orla de profesores magníficos que nos formaron a nosotros y sin la UNAM no hubiéramos podido tener un posgrado. Desde esas épocas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le recomendaron a los países endeudados que invirtieran sus pocos recursos en educación básica y que la educación superior quedara en manos de quienes podían pagarla de la solidaridad de las familias y de la iniciativa privada. Esos 40 años en que no hemos tenido prácticamente inversión pública en educación superior, la UNAM ha podido sortear esos retos con imaginación, con el apoyo de sus egresados y hoy, a pesar de tantas vicisitudes, limitaciones, está considerada como la universidad número 103 del mundo y compitiendo con escuelas privadas que tienen enormes recursos como Harvard, como Yale o como Oxford, siendo una universidad pública laica, casi gratuita y que está cifrando su futuro precisamente en ustedes, en seguir manteniendo esa excelencia académica, en seguirnos democratizando, entendiendo, se lo comentaba yo al senador Monreal, haciendo que las familias de los que menos tienen puedan seguir teniendo acceso a la educación superior de excelencia, más del 70 por ciento de los jóvenes que estudian en la Facultad de Derecho vienen de familias de muy escasos recursos y la universidad va a cambiarles la vida a ustedes, a nosotros y a sus familias, como lo hizo con los que estamos aquí en el presidio y seguir precisamente formando jóvenes con conciencia social y con un compromiso hacia los grandes problemas de México. México pasa por un momento difícil, caracterizado por la inseguridad, la violencia, la corrupción, la desigualdad social y en ustedes estará seguramente el cambio que México anhela. Gracias, Ricardo, por esta oportunidad que nos dan y aprovechen esta oportunidad de estar en el Pleno del Senado de la República. Muchas gracias. Bueno, déjenme decirles solamente que después de… les va a entregar un reconocimiento, no sé si ya lo tengan, aunque me cambiaron algunos nombres de última hora, pero el equipo de respaldo les va a entregar un reconocimiento a cada uno por su participación el día de hoy en el Parlamento de Juvenil de la UNAM. También quisiera decirles que en breves minutos ustedes irán al Salón de Comisiones, donde normalmente discutimos. Este es el Pleno, donde es la última instancia para la aprobación de leyes. Pero enseguida ustedes tendrán discusiones en las comisiones. Seguramente ya están inscritos ustedes o ya están determinados, Kevin, en las comisiones en donde habrán de deliberar sobre iniciativas de ley, puntos de acuerdo o propuestas. Este trabajo en comisiones se va a llevar a cabo de la una, iniciamos a las tres treinta, dos horas y media. luego hay una, este, va a haber salas de comisión. Está una, la Sala 2, Participación Juvenil, Sala 3, Comisión de Género, Sala 4, Medio Ambiente y Sala 7, Educación. Estas salas donde ustedes van a ir ahora son normalmente nuestras salas de trabajo. de comisiones de los senadores y senadoras. Terminando este evento protocolario van a ir a las salas. Duran dos horas y media deliberando y tomando acuerdos. Tienen una hora para comida y a las cuatro cuarenta tenemos la sesión del pleno para ya definir, deliberar y aprobar y aprobar los acuerdos, leyes o puntos de vista que se hayan aprobado en las comisiones. Se va a integrar como si fuera un parlamento. Va a haber grupos parlamentarios, va a haber un presidente de mesa directiva que conduzca los trabajos y van a poder hacer uso de la palabra los presidentes de los grupos parlamentarios o los senadores encargados de defender el proyecto que hayan aprobado en las comisiones. Habrá oposición. Les pido nada más que no tomen la tribuna ni se vayan a golpear ni pongan mantas ni tiren senadores. Todo civilizado porque esperamos que ustedes sean siempre mejores que nosotros. Entonces, les va a ir muy bien. Va a ser una buena experiencia. Me alegra que estén aquí. Me da mucho gusto. Quizás, quizá aquí haya futuras parlamentarias y futuros parlamentarios. Seguramente. El tiempo no lo dirá. Pero, por mi parte, les deseo que se la pasen muy bien y que aprovechen intensamente esta experiencia. Háganlo con mucha seriedad y con mucha inteligencia. es muy importante que este seminario, práctica, taller, experiencia sea provechoso. Estará la gente de aquí del Senado atendiéndolos, apoyándolos, tanto eventos. El Puma, así le decimos, pero él es el director de eventos, estará pendiente con todo su equipo y el doctor Garita, que es el que sabe más derecho parlamentario en la Cámara, también estará pendiente con su equipo, para que ustedes puedan estar tranquilos y a gusto. eso serían mis recomendaciones, cuiden mucho todo, porque es de todos. Lo que hay aquí, lo pagan todos, el país, los impuestos, y cuidarlo, tener una actitud de decoro, aunque sea tu discurso muy duro, sin destruir, las cosas salen bien y podemos ponernos de acuerdo en lo fundamental, aunque tengamos, aunque tengamos, aunque tengan ideas distintas, aparentemente distintas y diversas. Es de que jóvenes, gracias a los organizadores, en efecto, Cristal, que estaba al cargo, tuvo algún problema, pero están ustedes y hagan bien el trabajo, muy ordenado, para que podamos seguir trayendo a más jóvenes universitarios a capacitarse, a formarse y a saber dónde se construyen las leyes de nuestro país. Enhorabuena, bienvenidos todos y todas. les pedimos por favor permanezcan en sus lugares para asignarles de inmediato la comisión. En este momento, el senador Ricardo Monreal Ávila le entrega el reconocimiento al director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es que les quería yo entregar personalmente algunos de los diplomas, reconocimientos, pero como hubo cambios, se están sustituyendo nombres, pero se los entregan más tarde. Yo quería entregárselos, pero bueno, será otra ocasión. ¿Ya sabe cada uno a qué sala van? No, entonces asígnenles. Espérense para que les digan a qué sala van y luego ya se van a la discusión, por favor. Enhorabuena, ánimo. Goya. ¡Goya! 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 Y es así como damos por concluida la inauguración de este Parlamento. Unámonos derecho. En unos momentos más les darán las indicaciones para las comisiones a las que acudirán los parlamentarios.